Tu horóscopo personal de hoy jueves. Hoy es jueves. Los jueves son de las mujeres en Ocasus. Fusion Bar. Todas las mujeres beben totalmente gratis en Ocasus esta noche desde las 5 de la tarde. Aries, aprovecha este día de hoy que se aproxima el fin de semana para irte de compras, quieres distraerte en lo que te haga feliz. Complázate. Mímate. Se impone bajar tus niveles de tensión. Necesitas hoy relajarte. Y tú mejor que nadie lo sabe. Tus números de suerte son el 18, el 50 y el 31. Tauro, lánzate sin miedo alguno a explorar en otros terrenos. Basta ya de quejas. Tú tienes muchas razones por las cuales sentirte satisfecha, contenta, feliz. No insista en lo negativo. Ábrete a lo positivo. Y tus números de suerte son el 17, el 45 y el 25. Géminis. La música, el arte, el estudio. En todas tus manifestaciones, llamará tu atención. Desconéctate de las obligaciones y separa tiempo para ti. Hoy, ponte bella, ponte coqueta, ponte seductora. Busca la compañía de tus seres queridos. Y tus números de suerte son el 15, el 44 y el 17. Cáncer. Controla tus impulsos. Pues tú eres un ser muy apasionada. Y esta pasión, por lo nuevo, por lo innovador, podría llevarte a gastar más de lo que tú debes o puedes. Mantente fiel a tu gente, a tu presupuesto, ya que la energía planetaria te impulsa a buscar algo nuevo. Y tus números de suerte son el 11, el 30 y el 4. Leo, no te satures ni de trabajo ni de preocupaciones inútiles que solo logran aumentar tus niveles de tensión. Una cosa a la vez, sin prisa, sin pausa. Y la vida te será más placentera. Cuídate en el amor, en los estudios. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 33, el 14 y el 9. Virgo, estás hoy ya muy cerca. El momento en que podrás poner en claro tus dudas y disfrutar de esa paz mental. Muchas cosas por las cuales te preocupas carecen de fundamento alguno. Hoy, relájate. El tiempo será tu mejor aliado. Y tus números de suerte son el 48, el 3 y el 21. Libra, pon de manifiesto toda esa creatividad que tanto te caracteriza. Diversifica tus intereses. No está en tu naturaleza concentrar tu energía en una sola cosa o persona. Aprovecha este día para estar en los estudios, en tu casa, en tu hogar, o llevar a cabo un viaje corto. Tus números de suerte son el 8, el 20 y el 46. Escorpión, préstale mayor atención a tus sueños que los mismos te revelan lo que tú deseas saber. Cumple con lo prometido. No rompas tus promesas o saldrás perjudicada. Prueba la suerte que las estrellas te emantan ahora de buena fortuna. Tus números de suerte son el 10, el 6 y el 22. Sagitario, se impone ahora que te entienda bien. Aunque no les agrade lo que tú tienes que decir, te envuelves en algo que no te corresponde a ti hacer. Abre bien los ojos para que no te compliques más la vida. Aléjate de personas chismosas, habladoras. Y tus números de suerte son el 30, el 2 y el 18. Capricornio, no te envuelvas tanto en asuntos de amor, de estudio, de trabajo, hasta el punto de olvidar a tus seres queridos. Es tiempo de hacer un alto en tu agitada agenda y respirar aire puro. Sigue adelante. Y tus números de suerte son el 5, el 49 y el 12. Acuario, la energía de los planetas, te lleva a pensar, a trabajar más en aquello que aporte positivamente a tu mejoramiento personal. No se acepte que te descuide ni un solo minuto. Renueva hoy tu estudio, tu vestuario, con algunas piezas modernas. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 33, el 15 y el 20. Pisis, no te confíes. En todo el mundo hará hoy tu labor como tiene que ser. Da el primer paso en aquello que podría afectarte, tanto negativa como positivamente. Ataca tiempo, todo problema. No permitas que tus preocupaciones se acumulen. Y cuida tu salud. Organízate. Y tus números de suerte son el 7, el 28 y el 48. Recuerda seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, otra vez tu horóscopo personal.